El mal acecha en cada esquina Vivimos en un mundo en el que el mal acecha en cada esquina. Robos, asesinatos, enfermedades, desastres naturales... Pero la mayoría siguen haciendo sus vidas como si nada. Por suerte para la humanidad, hay un grupo de seres sobrenaturales que lucha contra el mal para asegurar la continuidad de nuestra especie. Hola, soy Super X y soy de una superheroína. Yo también creía que los superhéroes no existían hasta que descubrí que era uno de ellos. El día que me enteré me pilló por sorpresa. Me levanté a una mañana cualquiera, me hice un café y me puse a trabajar. Llamaron al timbre y cuando fui a abrir la puerta, ¡pam! Me desvanecí. Ahora entiendo cómo se sintió Spider-Man cuando le picó aquella araña. Porque me pasó más o menos lo mismo. Falta de coordinación, distorsión, dolor de cabeza, mareos... No entendía nada. No tengo visión nocturna, ni puedo volar. Pero desde aquel día tengo una fuerza sobrenatural. Es así que acabé en el hospital. Como todo superhéroe, tengo a mi enemigo principal. Y esa misma noche lo conocí. Aunque no fue hasta la semana siguiente cuando tuve que enfrentarme a él por primera vez. Nuestra primera pelea duró más de nueve horas. Y ambos quedamos casi abatidos. Me abrió la cabeza en dos. El hijo de puta. Aunque creedme, él no acabó mejor que yo. A partir de ese día combatí contra él en numerosas ocasiones. No es fácil enfrentarte a tu enemigo si además de fuerte es invisible. No os hablo de un enemigo cualquiera, sino del mismísimo... Enemigo público. Número una. Su maldad no conoce límites. Si supierais las personas que es capaz de aniquilar en un año no me creeríais. Es tan temido que nadie se atreve ni a pronunciar su nombre. El peor mutante jamás conocido. Podrías estar en su bar, cruzártelo por la calle. O incluso liarte con él y ni te darías cuenta. Y aquí estoy yo, para salvar al mundo. A mi mundo. Como todos los superhéroes, tengo mi punto débil. Y un día inesperado, él dio con el mío. En uno de nuestros enfrentamientos me arrancó mi meleno de cuajo. Y como a Sansón, me arrebató toda mi cuerpo. Caí rendido. Cuando creía que todo se había acabado, me reuní con mi maestro. Él me hizo ver que la fuerza no estaba en mi cabello, sino mucho más adentro de mí. Dentro de mí. Y dentro del superarma de rayos Q que él me había fabricado. Después de mucho trabajo duro, volví a ponerme a la lucha. Recuperada y con mi superarma, nada podía salir mal. Llevo enfrentándome a él durante meses y he ganado casi todas las batallas. Pero todavía tengo que ganar la gran guerra. Estaréis pensando que esto está sacado de un cómic, pero no. Es mi historia. Tan real como mi enemigo. Así que... ¿Por qué no os atrevéis a pronunciar su nombre? Combatir contra el cáncer no es fácil, pero no pararé hasta conseguirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!